Y aquí veis también el pitch, bueno, perdón, la línea negra es el modelo de código potencial que evidentemente tiene sus picos porque no existe amortiguamiento por definición en el modelo potencial, pero bueno, luego sí que se ve que los resultados coinciden bastante bien y sacamos también los coeficientes de más añadida y de drag en base al movimiento impuesto. Y bueno, sin más la parte de riesgo que se ha comentado antes, al no tener nosotros un armador para el mundo naval o un promotor, pues lo que decidimos es que un third party hiciera esa labor por nosotros, pues que un poco que verificase que estábamos haciendo las cosas bien, que no somos demasiado arriesgados. Y bueno, ahí veis, es lo típico de un project assessment, en paralelo a las revisiones críticas, a la revisión preliminar del diseño, la revisión crítica, el seguimiento de todos los riesgos, la identificación, la probabilidad y el impacto que tiene el proyecto, y con eso sacas la consecuencia y vas haciendo un screening a lo largo de todo el proyecto. Y bueno, esto es todo. Gracias por estos dos o tres minutillos de más, pero bueno, ha sido por el... Bueno, si tenéis alguna pregunta, por favor. Bueno, como bien sabes, el... En la fase instalación nosotros hemos impuesto un criterio que más, bueno, viene un poco heredado de, como hablabas tú ayer, de la normativa, que no queda muy claro, que durante todas las fases tiene que ser tal. Bueno, nosotros hemos puesto un GM mínimo de un metro en la peor de las condiciones, y luego en, no recuerdo exactamente el dato, pero creo que estamos en torno a 12 metros de GM en fase de transporte. Estamos remolcando con el cajón emergido, con el cajón emergido. Sí, o sea... No da tiempo tampoco en una presentación tan corta a explicarlo todo bien, pero bueno, la idea es que también puedes hacer todo el tema del hookup y todo el tema del murín, pues es mucho más sencillo. Activo. Sí. 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 ¿No es un trastro? Sí. ¿Se trasllega el áster o el áster? Se trasllega el áster entre esos mismos tanques. Hay seis grupos de tanques, seis sectores de tanques. Entonces, el sistema de control, mediante una serie de algoritmos que tampoco hemos podido poner aquí, obviamente, lo que hace es controlar y predecir qué estrategia es la mejor del astrado. ¿Cuál es la que menos tiempo consume y cuál es la que menos energía consume? Con unos márgenes y, bueno, eso es un poco el sistema. Es un sistema de transición, unas bombas sencillas, más complicado el sistema de control. Pero, digamos, son bombas normales, bombas robustas, de las que se utilizan en cualquier barco. Vamos a todos. Una pregunta para los dos. OK. En inglés. En inglés. En inglés. Hay un montón de discusiones. Nassau. Sí. We hear you. No, 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 no. What do you use? I saw seven degrees. I saw five degrees. I know. I also thought it was in between seven. Sí. Yeah. What do you guys use separately? I would go where you prefer it. You're not working for any, no. You're not working, no. No, 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 no. I asked it all the time. No, no, no. I can give you some numbers. Well, first of all, there is no standard. There is no standard. We've been working in the Life 50 Plus project, which is an Horizon 2020 project, with DMV GL, Rumble, and other developers like Ideol, Ola Holsen, also Iberdrola, and Tecnalia with Nautilus. And as part of that research project, and in parallel with GIP, leaded by DMV GL, and sponsored by Nautilus and other companies, we are all together working in some recommendations about these values that you are asking for, which is the mean inclination, which are the maximum acceleration, in the nacelle, horizontal and vertical, in which conditions, is it the maximum of the maximums during all the time series, which is the mean of the maximum, or is the absolute maximum? It's not clear at all. But, yeah, the figures that Santiago has included, and the figures that we are using are more or less the same, but there is no standard. There is no standard, and even wind turbine manufacturers doesn't say nothing. If you ask to the manufacturer, he says the minimum. Yeah, but it's around 10 degrees as a mean value in operative normal conditions, not extreme conditions, not under four conditions, because when you're under four, it'd be a good starting number. But, of course, you, it's something that it's always discussed in all these forums, is we need to collaborate with the wind turbine manufacturers, not only in the couple models, but also in defining the interfaces and the design requirements. That's the point. Thank you. Bueno, muchas gracias y vamos a, bueno, estamos muy pasados de tiempo. Sí, sí, bueno, el sistema de adaptativo tiene muchas funciones y tiene muchos efectos muy positivos. En primer lugar, cuando diseñas este tipo de plataformas, como comentábamos, uno de los parámetros principales de diseño, también lo ha comentado Raúl, es el ángulo al que tú te puedes inclinar, puesto que el aerogenerador induce un momento de vuelco muy importante. Entonces, el hecho de que tú puedas diseñar la plataforma con una rigidez equivalente mucho menor, un rigidez, me refiero, en rigidez hidrostática, lo que hace es que tu desplazamiento sea mucho menor y al final los costes son mucho menores. Por otro lado, este sistema te permite conectar, desconectar de forma fácil, de la misma manera que en Autilus, y todo el tema de commissioning y de decommissioning es muchísimo más sencillo. Y luego, por otro lado, pues para tareas de mantenimiento, para tareas de reparación, pues también tiene muchísimas ventajas. Hemos hecho o estamos haciendo también análisis de riesgos, modos de fallo y, bueno, al final, como todo, tiene un pequeño riesgo, pero nosotros queremos que las ventajas que aporta pueden ser importantes. En caso de no funcionar, bajas tu producción, pero no hay ningún tipo de problema. Nosotros hemos también diseñado el sistema para que en caso de fallo, simplemente por gravedad, se compensan todos los... no te quedas en una escora permanente. Sí, 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 sí. Hemos hecho series temporales de 25 años y hemos acoplado viento y tal, y nos hemos pasado muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a aplaudir.